¡Listo! ¡Mirá Aldo! ¡Aldo! ¡Esto es para vos! ¡Una de lástima! ¡Qué ojete! ¡Seba! ¡Qué bárbaro! ¡Mirá Walter! ¡Qué bárbaro! Hoy invito yo acá a los chicos Llegamos al campo y trajimos ticos para acá La ruta se hace asado hoy No la cortamos, ¿eh? No la cortamos, pero ahí está ¡Qué cosa loca! Esto es tener suerte, mirá Ahí va, muchachos, otra más Bueno, les paso a comentar Estamos en la ruta Al cruce del divisorio justo El Peugeot, como verán, chatito ¿Por qué? Porque tiene Esto Que viene a ser Imperial, líquido precioso Que se conserva en la ladera Para después de verlo Así que bueno, muchachos Para todos ustedes, Matías Lormendi y todo eso Una les voy a guardar acá Vamos a ver si llega ¡Uy! Ya para el martes Bueno, un abrazo chicos Una lástima que no tienen acá No se sabe lo que se siente Emocionado, ¿no?